Publicidad de celoso, impulsando el movimiento sonidero Publicidad de celoso, publicidad de San Diego Oye Quisado Parece mi amante, me va a bailar Cuadre El toson de esas pasas en el Fernandito La organización de Madreja El famosísimo En Baird En Baird En Baird En Cielanas Noche en Berrumba A todos los caballeros crazy ¿No quieres salir? ¿Qué es eso? La hermosa manía Los caballeros crazy ¡Vamos a tirar! ¡Argantan! ¡Delacidad rumba! ¡Vas a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Escuchen el aporte! ¡Vamos a tirar! Para sonidos, no volví, no mar. Los delgados de la rupa. En el bebé de los sonidos, el bebé de Chaco. ¡Viva, viva! ¡Sevolta en paso! ¡Vamos! En el cardenamiento de los actores de la noche. En este programa de los actores de la noche. ¡Gracias!